¿Cómo se cubre el 71% de nuestro planeta? Cubre 71% de nuestro planeta. Aproximadamente 60% de nuestro cuerpo está hecho de ella. Y es esencial para nuestra sobrevivencia y la de nuestro planeta. Agua. Nuestra tecnología la convierte en líquidos y geles innovadores que tratan heridas y molestias dermatólogas. ¿Cómo lo hacemos? Un proceso electromagnético genera una solución balanceada con un pH neutral de ácido hipocloroso e hipoclorito de sodio. El ácido hipocloroso es similar al ácido hipocloroso natural que produce el cuerpo humano. Replica el mecanismo de defensa contra patógenos destruyendo sustancias extrañas por medio de un proceso físico y natural. El resultado es un líquido o gel que no irrita, no tóxico y ecológicamente puro que no tiene químicos, lo cual lo hace seguro para usar alrededor de la nariz, la boca, los ojos y todo tipo de piel con resultados geniales en cuidado de heridas y dermatología. Primocin O'Divine ha sido científicamente aprobado y apoyado por más de 30 estudios clínicos. También ha sido aprobado por el FDA. Primocin O'Divine. Tan puro como el agua.